Cuando digas... ¡Vamos allá, eh, Marcos! Estamos, eh... listos, ¿vale? Así que a la de 3, 2, 1... Sí... Le damos, ¿vale? Vale... 3, 2... Sí... ¡Uno! ¡Vamos, cólilo, cólilo, cólilo! ¡Vale, voy, 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 voy! ¡Está pegando, pegando! ¡¿Qué hace esta mierda?! ¡Pero vete a otro! No, este es mío... ¡Hostia! ¡Qué cabrón! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Tú no te vas de aquí! ¡Tú no te vas de aquí! ¡Sal de aquí, sal de aquí! ¡No! ¡No! ¡Tal luego, policía! ¿Dónde estás? Yo que soy manquísimo con el paracaida. Soy manquísimo. Aprieta el triángulo para estabilizarlo. ¡Pum! ¡Hola, muy buenas a todos! Aquí el Churcy. Estamos aquí con Marcos. Muy buenas, biches. ¿Qué es esto? Hoy vamos a hacer un reto que, vamos, va a salir épico o no. También puede salir no épico porque nos la vamos a jugar muchísimo, ¿vale? Bueno. Sí. Aquí tenemos los cazas, ¿vale, Marcos? O mira, eres de mi equipo enemigo, te puedo matar. Eh, tío, nada, me haces eso. Eh, bueno, ha sido una idea que me ha dado primero el Churces y luego yo como que le he dado otro toque y la he mejorado. Así que si os cuenta algo diferente no le creáis porque mi historia es la buena, ¿qué sí? No me pegues, no me pegues, policía corrupto. Bueno, vamos a explicarlo. La cosa es, cogemos un caza, ¿vale? Un caza también. Conocido como hidra. Entonces, un hidra. Entonces, como sabéis, el hidra despega verticalmente. Entonces, lo que vamos a hacer primero es probar cada uno con uno si al salir de la cabina, ¿vale? Puede caer de nuevo al... Sí, o sea que nos eyectamos y a ver si podemos cuando nos eyectamos volver a caer dentro. Yo lo dudo, es un poco extraño y no creo que salga porque el avión cuando nos eyectamos sale volando. Pero luego vamos a probar otra cosa y es que yo, por ejemplo, voy a estar sobrevolando su hidra y me voy a eyectar y voy a intentar caer encima de su hidra en modo de despegue vertical y dándole al triángulo, intentar subirme a su hidra y sacarle a él a ver si es posible. No sé si funciona, se me ha ocurrido ahí de la nada. Pero bueno, vamos a probarlo primero, ¿no? Venga, vamos allá, ¿eh? Ponte un poquito más para abajo. Ponte un poquito más para abajo. Pero vamos a probar primero lo de... lo del otro, ¿no? Lo primero, tu idea. La primera que tenías que era la de... Bueno, idea... Bueno, una cosa extraña que se te ha ocurrido. Ya verás dónde va a ir, ¿eh? Vamos, pruébalo tú, pruébalo tú, ¿eh? Pruébalo tú porque ya verás dónde va. Mira, pero es que se queda como muy vertical, ¿eh? Venga, ¿eh? Venga, vamos. Venga. Súbete al caza, venga. Súbete al caza. Súbete al caza aquí. No sé qué... No, he estado a punto, ¿eh? A punto, sí. He estado a punto. A punto. No, 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 he estado a punto porque me da con el motor, tío. El motor me ha mandado más por culo, tío. Ah, tío. Tengo que... O sea, yo creo que con el paracaídas puedo, ¿eh? Yo creo que no ha funcionado, ¿no? Tu... Tu idea no ha funcionado. Vamos a probar ahora la mía que es parecida. Pero lo que tiene que hacer el otro es aterrizar en el caza contrario. E intentar sacar al conductor y ponérselo en su lugar. Que yo no sé si funcionará el triángulo cuando estamos sobrevolando la zona. Pero bueno. ¿Dónde estás? Vale, vale. Atento a este. Vale. Quédate... Quédate ahí quieto, ¿eh? No te muevas. Voy a intentar hacerlo. Voy a intentar hacerlo. Ejectión. Vale. Perfecto. Quédate quieto. Quédatecito, ¿dónde estás? Vale. Tú quédate quieto. No te preocupes por mí. Tú quédate quieto. Ahí viene. Puedes salir. Puedes salir. Puedes salir, ¿eh? Tú quédate quieto. ¿No caerá? Es un espacio muy reducido. Pero Marcos, ¿podrá? ¿No podrá? Ta-ta-ta-tan. A ver, a ver, espérate que me como la turbina y salgo como una palomita. Oh, oh. Vale, 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 vale. ¡Sí! ¡Venga ya, chaval! ¡Sácame, sácame! ¡Venga ya! ¡Sácame! ¡Venga, hasta luego! ¡Hostia, qué dices! ¡Adiós, chuches! ¡Te recordaremos! ¡Madre mía! Pues ya ha funcionado mi idea. Yo pensaba que no iba a funcionar. ¡Madre mía! ¡Hala, hala, hala! ¡Has molado, eh! ¡Joder! ¡Joder! Pues ya está. Ahora yo, ahora yo. Ahora te toca a ti, ¿no? Vale, pero esto no sería completamente bueno si al chuches... ¡Me cago en ti! ¡Adiós! Ahora sí, ahora sí. Ahora sí que ha muerto. ¡Gilipollas! ¡Me ha dado con el... ¡Ja, ja, ja! ¿Qué cojones acaba de pasar? ¡A ver, a ver, al otro ve, al otro ve! ¿Te da con la punta? ¡A ver, con la puntita! Pero con la puntita nada más, ¿eh? ¡Ahora que te he partido la cabina! ¡Hija de puta! ¡Ya no tengo cristal! Ahora me... O sea, es que puedo morir con la velocidad del caza, ¿eh? Con la velocidad de kilos. ¿Te digo la rueda? Y si te mates, ya estamos otras siete horas aquí para encontrarte. Vale. Vamos allá. Quédate un poquito inferior a mí. ¿O qué? Vale. Qué bonito. Esto no inyecta porque se me ha quedado sin cabina. No inyecta, ¿eh? No inyecta. Vale. Quédate ahí, ¿eh? Sí, me quedo. Quédate ahí que voy, ¿eh? Vamos allá, ¿eh? ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos para allá! Dios, 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 Dios. ¿Qué cojones haces? ¿Pero qué haces? A ver, lo primero. ¿Te has eyectado a siete kilómetros de mí? ¿No estabas tan alto? ¿Dónde vas? Y encima, bueno, y encima la turbina. Tú se ha metido dentro de la turbina. ¡Mucha mierda! No te dediques al paracaudismo nunca. Vale, pues no sé qué he dicho. Paracaudismo, ¿sabes? Una nueva actividad, ¿sabes? Es una piragua que te tiras desde un avión. Hostia, ahora que lo pienso es buena idea, ¿no? El piracaudismo. No me des con el pincho, que soy un agente de la ley. Vale, vale, lo siento, señor agente. Vale, para, para. ¡Dio, mira el caza, que sigue volando! Sí, sí, va a volar como tú, ya verás. ¡Oh! ¡Mi caza! ¡Mira el caza, mira el caza! ¡Dónde vas a mi caza, no! ¿Dónde vas? ¡Dios, está en modo automático, está poseído! ¡No! ¿Qué ha pasado, tío? ¡Dios! Churches, ¿tienes algo en la cara? No, 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 déjame andar. ¡Uy! Marcos está ahí abajo. Ya habría que ir a la pelía. Ya habría que ir a la pelía. Sí, sí. Yo creo que me he ido un poquito muy para arriba. Pero vamos allá, ¿eh? ¡Prueba de fuego! Allá vamos, ¿eh? Marcos. Sí, 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 sí. ¿Me ves, no? ¡Marcos! Vamos. Hostia, yo soy manquísimo con el... ¿Dónde estás? Yo soy manquísimo con el paracaídas. Soy manquísimo. Apreta el triángulo para estabilizarlo. ¡No creo! ¡No creo! ¡No creo! ¡No, tío, no! ¡Hostia, por qué soy tan gilipollas! ¡Qué hostia! No creo, no creo. Me lo has hecho ya dos veces, tío. Dime que lo has hecho a puesta, por favor. Te prometo que era el R1 para estabilizarlo, ¿no? ¡Me cago en ti, chaval, man! ¡Hostia, chaval! No me lo he querido, chaval. ¿Pero cómo puedes picar en esto, chuches, tío? Un veterano ya de GTA V. Lo habéis visto. Ha picado en el truco. Hace tal tiempo que no... Que no con paracaídas que se me ha olvidado, ¿eh? Vale, vale. Subo más, subo más, ¿eh? Tú tranquilito ahí. Sí. Vale. Yo creo que ya, ¿eh? Me la juego. ¡Venga, vámonos! ¿Sabes qué? ¡No! ¿Pero qué? ¡Me he dado con el ala! ¡No! ¡Sálvame! ¡No! ¡No! ¿Dónde estás? ¡No, tío! ¿Pero Carlos, tío? ¿Pero por qué esta mierda? Pero... También, pero... Bueno... Marcos, mira. Me gusta... ¿Qué? Madre mía, Marcos, tío. ¿Qué ha pasado? Yo no hago nada, o sea, os lo juro. No estoy tocando el mando. Se choca solo el tío. No sé, le pasan cosas raras al chuches. Eh... No me mates, no me mates. ¿Qué pasa? Espera, espera, que estoy viéndolo. Hay color, color lima-limón, ¿no? Por lo menos. Sí. Y este, mira, chaval, cromado. Qué bonito, ¿no? Cuenta la gente qué ha pasado. ¿Por qué estamos en otra actividad? Cuéntalo, Carlos. ¿Por qué es malo? Porque no quedaban más cazas, ¿no? O sea, te los cargaste tú todos, pues ya está. Nos quedamos sin caza. Así de... Ya, 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 ya. De fácil. Bueno, ahora el chuches va a intentar hacer otra vez el reto. Yo ya lo he conseguido antes. Ahora le toca a él a ver si lo consigue de una vez. Ni le pasan cosas extrañas, ni se come la turbina. No da el triángulo y yo qué sé. Bueno, yo me voy a quedar quieto aquí. Espero que lo consigas y ya está. ¿Estás preparado? Mi tinta. O sea, mi tinta no. ¿Cómo se llama esto? ¿Mi tinta? ¿Mi tinta? ¿Qué dices? Bueno, yo apuesto porque va a morir otra vez. No sé por qué me da la sensación. A ver. Yo estoy aquí. Voy a caer en tu caza y te voy a sacar a puñetazos, chaval. Vale, yo lo estoy viendo en primera persona que esto puede ser único, ¿eh? Vale, dale cuando quieras. Salo volando. Vale, vale, vale. Pero dale para arriba, dale para arriba. No arranca para arriba. Arranco. Dale para arriba. Dale, estoy dando. Triángulo, dale triángulo. ¿Cómo, eh? ¿Triángulo? Sí, sí, tu padre le voy a dar triángulo. ¿Y si ahora me yesto? ¿Qué haces? ¿Pero por qué te has subido tan alto? ¿Dónde? Bueno, bueno. Espérate, espérate. ¿Qué peligro tiene este hombre? Tiene un peligro. Ahí viene, ahí viene. Qué épico, ¿no? Mírale con sus paracaiditas. Espérate, espérate. Hostia, hostia, que me sigo. ¿Dónde voy? Vale. Vale, vale. Vale, Marcos. Marcos, esta es mía. Marcos. Madre mía. Vamos. Ahora que Marcos. Y no, te voy a sacar así, ¿por qué? ¿Qué haces? Loco, chico. Corre. Arranco. No, no, que se me cae. Loco, loco a tiempo, loco a tiempo. Madre mía, pero me has matado. No, tío, me tenías que haber dejado vivir un poco, que eso no tiene gracia. Tío. No, no. No arranca, al caza. Ahora. No, no arranca. ¿Cómo que no arranca? ¿Cómo que no arranca? ¡No arranca! ¿Cómo que no arranca? No crees. Pero, tío. ¿Qué mira ha hecho? ¿Qué cojones? No puede ser, tío. El caza me quería a mí. No puede ser. Mira, yo me voy ya, me voy, tío. No me llamen nunca más. ¿Qué es esto, tío? La banana, si te la gusta, que le gustan, que le meterán todo al rabbi. Uy, se me ha equivocado. Ante la imposibilidad De hacerlo yo solo En plan salir de la cabina E intentar montarme otra vez Vamos a hacer una cosa Móntate al caza El verde, el verde Coge el verde Que el verde es el color de la esperanza Y creo que este color Va a ser el que te va a llevar A la victoria Vale O a la muerte Porque eres más malo A ver, ¿dónde me subo? Calla, coño Súbete así Y te quedas aquí No me puedo quedar enganchado aquí Con las manos Vale, me quedo aquí Calla, vamos Entonces, arranco Y lo que tenemos que hacer Cuando ya estemos en una Altura Decente Pues Voy a saltar, ¿vale? Entonces el caza Tú tendrás que controlarlo En ese tiempo En esas dos segundos de tiempo Que te doy Sí Tienes que intentar cogerlo Entonces yo caeré otra vez Encima del caza ¿Qué te parece? Vale, es una idea Que creo Mira, te voy a comentar Lo que va a pasar Te vas a yestar Y vas a salir volando En ese tiempo que salgas volando Calla ¿Qué? ¿Qué? ¡Súltele! ¡No! ¿Qué me estás? ¡No! Hacerlo ya de una bandita, ¿ves? Este va a ser el reto épico del día Vamos allá, ¿eh? Vale Apunta, todo apunta, ¿eh? Sí Cuidado, yo voy con cuidadito Cuidado, no, no, no Es que apunto, no Es que apunto Es que apunto, ¿dónde apunto? ¿Dónde apunto? ¿Dónde apunto? ¿Dónde apunto? Que me pisas tú ¿Qué haces? Que he hecho un movimiento muy brusco ¿Vale? Eso falló mío ¿Qué pasa? Vale, venga, montate ¿Me quieres dejar de aplastar la cabeza con un caza? Filo, porque te puedes callar Vale Entonces, vale ¡Cuidado! ¡Carolos, tío! Es que se va solo el muñeco ¡No! ¡Mira, cruel! Se va solo el muñeco Cuando digas ¡Vamos allá, eh, Marcos! Estamos listos, ¿vale? Así que a la de 3, 2, 1 Sí Le damos, ¿vale? Vale 3, 2, 1 ¡Vamos, cóyelo, cóyelo, cóyelo! ¡Vale, voy, 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 voy! ¡Está pegando, está pegando! ¿Qué hace esta mierda? ¿Pero a qué altura estás? ¿Cómo voy a controlar un caza a 10 centímetros del suelo? ¿Quieres subir más alto? ¿Vale? Así que salta, ¿eh? Salta a la de 3, venga Vale 1 3 2 1 2 Y... ¡Adiós! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Lo puedo, lo puedo! ¡No! ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¡Venga, venga! ¡No! ¿Puedes, puedes, puedes, puedes? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Dios, chaval! Me he metido la cabeza dentro de la turbina Me la ha secado la turbina Y he salido volando Churches, yo creo que este reto Podríamos intentarle en otro vídeo Si vemos que la gente quiere ¡Eh, Churches! ¿Sigues vivo? ¡Sigo vivo! Después de los retos de mierda Que acabamos de hacer Pero bueno ¡Ay! Aquí estamos Vente para acá Vente para acá Pues bueno Espero que os haya gustado el vídeo Ha quedado bastante Bueno, yo me he reído bastante Espero que vosotros también Que la verdad es que está bastante gracioso Los retitos que hemos hecho Aunque bueno De reto Un poco Ha salido una vez Pero bueno La verdad es que son bastante difíciles Marco, ¿tú qué crees? Sí, un poco complicado Teníamos que haber subido un poco más Pero bueno Si queréis más retos Los podéis poner en los comentarios Más retos con el Hydra Seguro que tenéis una mente Más ingeniosa que la nuestra Para inventaros este tipo de cosas Y... El Churches quería matarme Porque le estaba Le estaba viendo el futuro de este vídeo Y digo Este quiere matarme Pero bueno Me ha adelantado, ¿vale? Así que ahora me alejo Antes de que me... ¡Hostia, que está ahí! Vale Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Cualquier cosa la ponéis en los comentarios Y... Churches No intentes dispararme Pues bueno Espero que os haya gustado Dicho un like Por el día del montón Y nos vemos En la próxima Bye ¡Huye! ¡Huye! ¡Huye!